Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo video informativo. Acaban de anunciar el primer DLC de Crusader Kings 3, que ya sabéis que va a ser cosmético y al final se centra principalmente en Escandinavia, o sea, básicamente lo que vamos a tener nuevo es flavor, es puro contenido cosmético prácticamente para los países, para aquellos que juguéis, que queréis jugar en Escandinavia, ¿vale? O sea, todos los personajes, etc. Entonces, hay bastante info, el DLC sale el día 16, es decir, el próximo martes. También aprovecho para decir que el nuevo DLC de Stellaris han dicho que se lanza el día 15 de abril, para el que le interese. Y luego también decir que va a llegar en los próximos días un sistema de suscripción a Europa en el Series 4, que ya lo comentaremos individualmente en su video también, pero bueno, eso, vamos a dedicar este video, eso sí, a explorar todo lo que nos va a ofrecer este DLC, que como digo, se llama Northern Lords, Señores del Norte. Entiendo que va a haber nueva pantalla de carga también, va a haber bastante flavor. El trailer le podemos echar un vistazo un momento, es bastante breve. Básicamente es lo que parece ser una pantalla de carga, espero que sea una pantalla de carga, porque está pasando bastante chulo, y de hecho creo que va un poco en el estilo visual del juego, aunque no creo que sea una pantalla de carga del todo, porque no tiene mucho que ver con el arte de las pantallas de carga, pero está chulo, ¿no? Unos indios parece ser rodeando a un gobernante, y eso es el trailer, que creo que tampoco tiene del todo que ver con la temática del DLC, pero bueno, ahí está, ¿no? Gánate tu sitio en el Valhalla. Hemos estado comentando esto en directo con Will, os lo podéis ir a ver en directo si queréis. Y en fin, hay nuevas, bastantes cosas que ver en principio, muy al estilo del CK2, vamos a poder reunir un grupo de aventureros y lanzarnos a atacar otro reino, cosa que existía tal cual en el CK2, pues eso vuelve como parte de este DLC, que como digo, valdrá 7€ si sale el martes que viene. Y aquí tenemos por ejemplo un evento en el que se reúnen unos guerreros en una taberna y como que los puede reclutar y tal. Entonces, vemos aquí también algunos elementos nuevos de vestuario, no para los vikingos, y también una nueva interfaz para aquellos que jueguen en esta zona, ¿no? Lo estáis viendo un poco de fondo, también muy similar a la que existía en CK2, en cierta medida, es muy reminiscente. Y ahora pues vamos a tenerla para esta zona, esta interfaz especial. Aquí vemos por ejemplo unas unidades especiales, unos hombres de armas especiales, que como veis aquí también tienen arte nuevo, y que son especialmente buenos peleando en la nieve, pues tendremos acceso a estos veteranos varegos también. Vemos también la presencia del invierno, que esto es parte del nuevo parche, así como nuevas vestimentas y tal. Tenemos aquí la posibilidad de realizar una gran marcha, creo que se traducía o algo así me ha dicho Will, que es como un blot, un festival en el que básicamente sacrificas gente. De hecho, si leemos un poco esta decisión, nos da básicamente la posibilidad de ir sacrificando gente, así que podremos hacerlo. Y esto es muy interesante también, y esto no me lo esperaba para nada. Llegan dos nuevos legados dinásticos, de forma exclusiva para los vikingos, que son el del aventurero, un espíritu libre, un deseo de conocer más, y maravillarse por el mundo que está por ver. Supongo que nos mejorará un poco eso, las posibilidades de aventuras. Han dicho cosas muy curiosas, en el sentido de que tú, cuando te vayas a unas nuevas tierras, no tienes necesariamente por qué asaltarlas, sino que puedes establecer tratos comerciales con ellos, jugar a tiraros bolas de nieve con los locales, como cosas chulas, ¿no? En el sentido de que es algo distinto a lo habitual que esperaríamos de los vikingos. Y por supuesto, el camino del saqueo, que como dice el dicho, pone por aquí a la familia con los despojos o algo así, no sé muy bien qué significaría. Pero bueno, dos legados dinásticos nuevos, habrá que ver exactamente qué es lo que dan, porque al menos suena interesante, ¿no? No me lo esperaba para nada que me tuvieran nuevos legados dinásticos, está bien. Bueno, nuevas imágenes. Aquí vemos un dracar surricando el mar. Parece que no va a haber cambios al sistema naval, para los que tenéis especiales ganas de que eso sucediera. La presencia del invierno, esto es un poco más cosa del parche, quizá. Aquí vemos una guerra. Sin más, yo creo que lo destacado de esta imagen es eso, fijarnos un poco en los distintos ropajes y modelos de unidades. Y aquí vemos el evento de alzar una piedra rúnica, que creo que ya existía el evento como tal, pero tiene nuevo arte y los puede tener alguna cosilla nueva también, ¿vale? Espero que haya logros nuevos, también relacionados con los vikingos, de modo que nos animen un poco a jugar por aquí. Y poquito más, por aquí vamos a dar un vistazo a la página Steam, creo que no hay imágenes nuevas aquí, si no me equivoco. Recordad que si tenéis la Royal Edition, podéis haceros, bueno, tenéis gratuitamente este DLC, ¿vale? O sea que no tenéis por qué comprarlo. Conmigo es prácticamente eso, flavor para la zona de Escandinavia, ¿no? De cara a hacer nuestras invasiones vikingas y tal. Lo único criticable de este DLC así de primeras es que quizá solo es interesante en la fecha del 867, porque es cuando estás haciendo los saqueos vikingos y tal. Y no tanto en 1066, que ya es como todo más feudal y cristiano incluso. Y bueno, aquí vamos a leer lo que nos dice la página de Steam. Los nórdicos, famosos y violentos saqueadores de una tierra de nieve y leyendas, era una sociedad compleja en la que dependía de mucho más que un línate de sangre noble. Sus líderes debían demostrar su valía como guerreros, pero también como jueces y gobernantes. Northern Lords es el primer flavor pack, pack de sabores o cosméticos y tal, The Crusader Kings 3, uno de los juegos con mejores críticas de 2020. Presenta nuevos eventos y temáticas culturales de la sociedad nórdica. Las características son las siguientes. Reinos aventureros nórdicos. Los personajes nórdicos pueden abandonar su hogar para liderar incursiones en tierras extranjeras y establecer sus propios reinos. Esto ya existe en CK2. Hace su vuelta, su regreso. Homes vikingos y escuderas. Guerreros nórdicos sagrados y escuderas leales toman las almas en tu nombre, mientras los poetas componen chanzas y dientes u oberturas románticas. Bueno, pues esto es básicamente el DLC tomando parte del contenido de los cambios que llegan al juego base, como el sistema de poesía o de los duelos. Pues tendremos acceso a estos nuevos tipos de guerreros y cargos para los personajes. Eso está chulo. Nuevo contenido cultural. Legados dinásticos nórdicos especiales, ya lo hemos visto antes. Los ejércitos rod, lo hemos visto un poco también. Fuicio por combate. Ojo, es un nuevo tipo de acción, de interacción. Y nuevas innovaciones culturales. Tengo bastante curiosidad, tanto por ver qué innovaciones culturales son, como qué legados dinásticos van a ser. O sea, qué van a dar los legados dinásticos. Tengo mucha, mucha curiosidad por verlo. Así como nuevos eventos, ¿no? Para dar más variedad. Finalmente, nueva música y arte, que podemos escucharlos, entiendo. Tengo ganas de escucharlos también, obviamente. Tengo bastantes ganas de jugar con esto. Lo que hemos hablado con Will también un poco. Quizá no va a dar para muchas partidas, no va a volver el juego mucho más interesante. Pero en cualquier caso, nos va a dar una razón mínimo para volver a jugar y dedicarle una partida, ¿no? Mucho más. Berserkers, Misioneros, Piedras Rúnicas, Aventureros, Varegos. Nuevas decisiones y otros grandes hitos de la emocionante historia de los pueblos nórdicos. En mi opinión, pinta bastante mejor que un DLC cosmético tradicional. Y desde luego, no le podemos exigir lo que le exigiríamos a un DLC estándar de un juego de Paradox. Así que, en principio, de primeras, yo diría que pinta bastante, bastante bien. Incluso mejor de lo que me esperaba. O sea, yo me esperaba que fuera solamente cosas cosméticas. Y, al parecer, pues hay nuevas interacciones. Hay nuevos eventos. Los eventos eran esperables, pero sobre todo eso. Son las nuevas interacciones, nuevos estilos de juego, quizá incluso también. Entonces, tengo bastante curiosidad y, como digo, llega enseguida. Llega en el martes que viene. Así que estaremos muy pendientes para jugarlo. Espero que os resulte de interés este vídeo. Deciros también que han anunciado que en mayo habrá una ParadoxCon en la que sí o sí van a anunciar el siguiente juego de gran estrategia de Paradox. En la que sí que nos podemos agarrar ya por fin para esperar ya el siguiente gran título, ¿no? Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.